¿Qué tal mis queridos amigos? Continuamos con este gran recorrido musical decembrino y no podría faltar este gran maestro barranquillero Adolfo Echeverría, que desafortunadamente el pasado 20 de diciembre ha fallecido, dejó un legado musical con más de 2.000 canciones grabadas. Una de ellas, el gran éxito Amaneciendo, que fue disco de la Feria de Cali en el año 1977. Les quiero compartir de este álbum del año 1985 Vamos a Beber, grabado para el sello Victoria, otro gran tema Hasta que Amanezca. Así mi gente, que rindamos homenaje a este gran maestro que nos dejó a sus 86 años. Y con este gran tema que sale para ahora diciembre, hasta que Amanezca. Que lo disfruten familia. Esta noche no me esperes, porque voy a parrandear. Esta noche no me esperes, porque voy a parrandear. Y después te llevaré, una serenata, con música de colores, y en la puerta una cumbia. Cumbia. Oh yeah. Baila hasta que Amanezca. Hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia La cumbia te llama Baila hasta que amanezca la cumbia Yo quiero bailar con Samuela Yo quiero bailar con tu cumbia La cumbia te llama Esta noche no me esperes Porque voy a parrandear Esta noche no me esperes Porque voy a parrandear Y después te llevaré Una serenata Con música de colores Y en la parte una cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia A las cuatro de la mañana Llegaré con mi parranda Pa' gozar Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Música Música